Cuando quieras irte sabes el camino No voy a lo darte que te vaya bien Y ese que te ama te querrá bastante Pero nunca, nunca como mi querer Tendrás otros besos, probarás de todo Y aunque en otros brazos finjas ser feliz Estarán mis huellas muy dentro de tu alma Eso y tantas cosas te hablarán por mí Mía siempre mía, aunque cambies todo Sigue siendo mía Y no son recuerdos Porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello caló Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra también mía serás Mía siempre mía Mía siempre mía Mía siempre mía Mía siempre mía Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra también mía serás ¡Gracias! Gracias.